Ricardo Domingo, director creativo de TANE, habla de la historia de la firma y de su nueva colección inspirada en Las tradiciones de nuestro paisen, la firma joyera de lujo mexicana, se encuentra de manteles largos porque inicia el Año de la mejor manera, ya que está a unos cuantos días de lanzar su nueva y primera colección de Chars, dices que lleva por título México mi amor, y en esta ocasión el sol de México tuvo la premisa De conocerla antes que nadie, tendencias para la próxima temporada se presentaron en un singular evento en el atelier ubicado en Masarik, nos recibió Ricardo Domingo, que desde hace dos años está al frente de las diferentes líneas, y fue él Quien nos contó el proceso de creación de las más de 30 piezas que apuestan por ser un musti El inicio de una renovada TANE, estábamos debatiendo entre una colección para enamorados 14 de febrero, entonces pensamos en crear algo Inspirado en eso, pero se empezaron a mezclar ideas y elegimos hacer una celebración del amor pero al mismo tiempo Enamorarnos de México, pero del México que todos aman, donde están las tradiciones, cultura, música, comida, explicó Domingo Añadió que, la firma es experta en la creación de cadenas hechas a mano y lo único que no tenían dentro de Su catálogo eran los Chars, en TANE hay una programación de colecciones que se aprueban con mucho tiempo de anticipación A mí me gusta trabajar dentro de la industria y sacar lo mejor para la marca que se dedica a Hacer arte y diseño, por eso en esta colección nuestra principal inspiración es México y hacer una abstracción de ideas del Orgullo que tienen los mexicanos y crear un muestrario de las experiencias de cada uno de ellos donde se reflejen Las costumbres del ayer y hoy, dijo el creativo Y es que los Chars son un abanico de joyas que En algunos casos son intercambiables y van desde un aguacate, una trajinera de xochimilco, papel picado que se puede personalizar Catrín y Catrina, un elote hecho de plata y oro, un bigote, piñata, plato de talavera, el santo y hasta El típico letrero de, se ponchan llantas gratis, para Ricardo, las joyas celebran algo, amor, lujo, belleza, una fecha especial, cada Una tiene un significado, nosotros manejamos el lenguaje de la plata, pero a la vez representa algo especial, yo creo Que en el siglo XXI la palabra joyería por sí sola, no significa nada, comentó, inauguran boutique en centro comercial al Sur de la ciudad de México La marca tiene planes de seguir con la expansión de estas piezas, es la primera Vez que Tane celebra el amor por México y aparte nos da pie a que sean una categoría de joyas Para siempre y poder ampliar, por ejemplo, en Día de Muertos, Navidad, 15 de Septiembre, etc. Dijo el entrevistado Desde sus inicios en 1942, la firma ha trabajado con la plata y lo ha hecho también que ya forma parte De su ADN, para nosotros es muy importante trabajar la plata porque desde sus inicios la hicimos parte de la Familia, pero creo que es algo más subjetivo, nosotros no la compramos, la obtenemos de la tierra, aquí nace la Plata, México es el corazón de ese material, explicó el director Pero la empresa no sólo se dedica a hacer joyería para el cuerpo, sino también para el espacio Para Tane es muy importante no sólo explicar el lenguaje de la plata en joyas para el cuerpo, sino también existe una joyería para la decoración de la casa, algo que Nos hace contar historias a través de la plata, dijo el entrevistado originario de España Son seis universos de los ¿Cuáles se basan para crear las piezas? Herencia mexicana, nudos, eslabones, naturaleza, geometría, e iconos, cada una tiene un proceso De creación de seis meses Una de las cosas buenas de nuestra marca es que reivindica las manos artesanas y Demuestra que el producto es de verdad, diseñado y fabricado por manos de aquí, estamos vendiendo tiempo, trabajo, ancestralidad y Un oficio, alternando artesanía y vanguardia, mencionó Todos los maestros del taller son mexicanos, formar un maestro le cuesta a la Firma 15 años, pero cada uno de ellos está especializado en algo, repujado, pulido, grabado, etc. Moda la diseñadora María José relanza su firma de joyería Estamos en busca constante de las tendencias del mundo, pero las adaptamos a la Mexicanidad con personalidad Cuando tienes personalidad eres una persona única y cuando alguien identifica una pieza de Tania ahí es Cuando logramos nuestro objetivo, agregó Para el director creativo esta empresa es su vida y pasión, la define como el Dominio absoluto del lenguaje de la plata que enaltece el arte y artesanía mexicana Quiero invitar a todos a que se Enamoren de México a través de la joyería de Tane Hay que reivindicar México, la joyería también puede aportar su Granito de plata para que México se enamore de sí mismo y contribuir al amor, concluyó ¡Suscríbete al canal!